El coronavirus no tiene rostro y no se sabe por qué que no salgan a la calle porque nosotros somos los primeros factores del tiempo que tenemos de edad. Que se mantengan informados por todos los programas informativos que hay, que son muy buenos y muy amplios y muy esclarecedores. Yo me cuido del coronavirus para cuidarte a ti y tú quédate en casa para que me cuides a mí. ¡Gracias!